El próximo 3 de diciembre se hará la audiencia pública virtual en la provincia de Mendoza para determinar cómo será el costo del boleto, costo que seguramente empezará a regir a partir de enero del 2021. Es importante tener en cuenta algunos datos. Primero que el Secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema, en los últimos días ha tenido mucha participación en distintas entrevistas en los medios locales y hasta nacionales, donde habla de la situación que está viviendo el transporte en general en la República Argentina a partir de que han disminuido los subsidios que llegan desde la Nación. La última entrega a la provincia de Mendoza fue de 180 millones de pesos y se espera que se entreguen 150 millones en la próxima entrega porque el Gobierno Nacional decidió bajar el subsidio que llegan a las provincias. No solamente el gobierno de Mendoza está haciendo reclamos, sino también lo mismo hacen otras provincias porque esta merma de subsidios se ha dado en el interior del país, no así en el área metropolitana de Buenos Aires y lo que dicen es que hay un manejo discrecional de los fondos destinados a los distintos servicios, en este caso el transporte. También es importante aclarar que la federación que nuclea a las empresas de transporte en todo el territorio argentino dicen que están al borde del colapso. Incluso sostienen que hay empresas que han tenido que vender unidades para poder subsistir frente a un panorama bastante complicado, con menos recaudación por la pandemia y con servicios que han tenido que seguir brindándose más allá de que hay menos gente transitando en las calles, obviamente menos pasajeros utilizando los servicios. Es importante también entender que este reclamo es auténtico porque justamente muchas empresas en distintas provincias del país, como es el caso de Córdoba o de Santa Fe, que están transitando momentos muy complicados que incluso hacen imposible una negociación salarial y que además atraviesan medidas de fuerza por parte de sus choferes porque no han dado aumentos durante este 2020 o si los han dado no están acordes al aumento del costo de vida. Dicho esto, también hay que decir que, como decíamos en un principio, el próximo 3 de diciembre se va a analizar en esa audiencia pública cómo es el costo del boleto actualmente en la provincia de Mendoza. Quienes son protagonistas y además actores en esto ponen sobre la mesa, por un lado, el costo del boleto y del servicio en general y se analiza qué es lo que debería aplicarse como porcentaje a la hora de hablar de aumento del boleto. En 2021 seguramente tendremos novedades. También es importante decir que, en el caso de la provincia de Mendoza, gracias a la intervención de los subsidios mayormente del Estado Provincial y también del aporte nacional, el costo del boleto es mucho más barato. Sin subsidio, el boleto tendría que valer 120 pesos en nuestra provincia. Gracias a los subsidios que llegan de Nación y los que aportan la provincia, el costo del boleto es de 18 pesos. También hay que tener en cuenta que es el boleto más bajo porque la provincia de Córdoba tiene un costo de 36 pesos y Buenos Aires tiene un costo de 22 pesos el boleto mínimo. En el 2021 seguramente tendremos novedades sobre el aumento del boleto.